Bien, hacemos un paréntesis en la nota política y vamos en la búsqueda de nuestra zona azul, hablemos de salud positiva. Doctor José Antonio Pasca, gusto saludarte, buen día. Muy buenos días, muy buenos días a todos, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana otros aspectos de cómo podemos hacer de nuestras vidas, vidas más perdurables, más largas, más productivas, más saludables y más felices o gratificantes. Y en ese sentido vamos a hablar, hemos estado viendo algunos aspectos de la autoconciencia, decíamos que la autoconciencia o la conciencia de nosotros mismos es un buen camino para poder estar más atentos desde luego a lo que pasa en nosotros mismos, pero también lo que pasa a nuestro alrededor y lo que pasa con otras personas. Y eso desde luego trae consecuencias beneficiosas. En este momento voy a hablar de cómo la respiración adecuada puede incrementar nuestro enfoque y nuestra inteligencia emocional. Partamos de la idea que en el entorno actual, el entorno contemporáneo, a pesar de los cambios tecnológicos, del énfasis que se ha dado en el liderazgo, también ha aumentado las cargas de trabajo, se ha escalado el estrés, la ansiedad en el lugar de trabajo, inclusive esto lo llevamos a nuestros propios hogares. Y por lo tanto, la autoconciencia que lleva al enfoque y a la inteligencia emocional es capaz de identificar y manejar nuestras emociones, desde luego no en un camino fácil, a veces se necesita, como habíamos dicho, algo de dirección. Y desde luego tendremos que entender, y esa es la invitación al día de hoy, que se ha escrito muchísimo y hay entrenamiento muy bien estructurado acerca de cómo mejorar nuestra respiración. Hay una multitud de beneficios. Se ha dicho que entre los métodos, ya sea mindfulness o yoga o algunos otros métodos, hay algunos métodos que utilizan el ejercicio en los Estados Unidos para poder dormir rápidamente. Bueno, en todo caso, respirar bien ayuda a calmar nuestro temperamento, nos da un poco más de energía para la actividad física, también nos ayuda a concentrarnos, nos ayuda en la parte de nuestra personal a refrescarnos y a mejorar nuestro descanso. Entonces, hay una base científica al respecto de cómo vamos eliminando el dióxido de carbono cuando hacemos respiraciones adecuadas y tenemos más oxígeno a los diferentes tejidos. Básicamente, quiero resumir el hecho de que utilizar el movimiento de nuestras manos, el de tomar, por ejemplo, una respiración profunda, vemos cómo se mueve nuestra mano y luego hacemos una respiración más profunda y después podemos dejar salir nuestra, hacer nuestra exhalación. Desde luego, no quisiera que eso simplemente se tomara como a la ligera, porque hay diferentes técnicas para poder hacer la respiración. Desde luego, yo los invitaría a que tengan presente que respirar y poder aprender a respirar correctamente, que pueden ser episodios de solamente cinco minutos algunas veces en el día, puede ayudarnos a transformarnos solamente en nuestra salud, sino a hacernos más conscientes de nosotros mismos, más empáticos y, desde luego, más motivados y conscientes. Hoy dejamos esa idea de respirar bien para estar mejor. Muchas gracias.